bueno mi gente hoy opening day opening day de la liga dominicana de béisbol estaremos en el haciendo una especie de reportaje de cómo se prepara tanto los jugadores los cronistas narradores cómo se preparan todos para inaugurar de la pelota así como ustedes me ven en el sitio ya la peluquería lo reconozco pero ustedes estarán conmigo en el día de hoy en este contenido de youtube para ver todo el proceso de un opening de aquí voy rumbo al programa operación deportiva para que estaremos hablando de deportes del día inaugural y mucho más y ya irán viendo el transcurso de este vídeo todo lo concerniente al opening day entraremos estaremos entrando al jugado estaremos entrando también a las cabinas de transmisión la unidad móvil entre otras áreas del estadio francisco michelle a ver cómo se vive el opening day o el inaugural de la pelota dominicana así que empezamos este vídeo veamos que venimos a otra hora porque el bloque no estaba disponible a la hora que venimos y nada estamos aquí preparándonos para el opening day de la liga dominicana de béisbol y aquí en la romana con los toros de leite así que vamos a ponerlo bonito ahora para ir al estadio francisco a michelle todo el principio lo que nos vemos y y y y ya estamos en el estadio son casi las 4 y 35 de la tarde ya estamos aquí en el francisco a michelle acabamos de llegar e inmediatamente vamos a entrar en el día de hoy por lo general acostumbramos a venir un poco más temprano pero debido a algunos compromisos y demás llegamos a esta hora el equipo local se encuentra practicando el ambiente de béisbol desde que uno entra desde la calle padre abreu la gente está en pelota así que sigan viendo este vídeo recopilación del día de inaugurar aquí en el estadio francisco a michelle no el abrigo, importante el abrigo, miran porque se hace calor, cuando esos aires suben de esa cabina, eso pica no hay quien lo aguarde, así que es importante a ver, allá pero miren aquí ya llegó alejandro center, hoy a presenciar el primer partido histórico, claro en la provincia de la romana, estamos haciendo un vídeo de recopilación, yo estoy empezando este vídeo desde las 11 de la mañana, y ya son las 4 y 30 de la tarde, estamos llegando aquí al play, miren el ambiente totalmente de béisbol, aquí en el estadio Francisco Amichelli, la gente vendiendo boletas, el mercado negro, ya la seguridad tempranito aquí, es parte de la logística armada por la administración del estadio Francisco Amichelli, que es algo un factor importante, vamos para adentro, vamos, estoy tranquilo, parte de la seguridad de aquí, dijo que tú eres comunicador, youtuber, o de que sea así, me ven que decir, mira lo es, tripo de cámara, cargador, otro teléfono, abrigo, hermano, ya lo debes decir, vamos a ver si hay cafecito, verdad, vamos a ver si hay café, habría que ver, ahí está la señora que huele el café, todo forma parte del inicio, de la logística, de todo esto, muy difícil, muy difícil de que llegue una visita aquí, y que no pase a la cocina, vamos a verlo, ahí está, esa es la patrona de la cocina, no se vaya, hay gente, hay gente, hay gente, yo soy el puro, yo soy el puro, fui el de la que les digo, porque ven a la creer a la mamá, no se ven a la creer, se estaba pintando, se está mostrando los de prensa, oh, pero lo crees que ya tenemos aquí, señor, Dios mío, Dios mío, también está Jennifer, la hermosa Jennifer, ahora Jennifer, di para ver, acuérdate que yo soy un sincronista, ok, yo quiero hacer un vistazo, buenas tardes, gracias por Dios, estamos haciendo un video resumo, un blog, si, como él de inaugurar y eso, vamos a ver a Diego ahí, lo conoce, lo conoce, hey Victor, tranquilo, estamos haciendo un video resumo, de como el de inaugurar y el marzo, aquí estamos viendo, de que llegamos de la once a la mañana a Diego, ya lo sabe, ya lo sabe, cuidado si te piques, ¿qué quieres? si, si, ahorita, ahorita yo hago un chico, ahorita estamos muy de héroe, si, si, hay gente, ya si está el café, estamos aquí, endulzando el cafecito, que lo mantendrá activo, hasta la quimbamba, la quimbamba, porque uno llega, y no sabe a qué hora, se va a ir de aquí, calor, que hace mucho calor, mmm, está buenísimo el café, está buenísimo, buenísimo, seguimos, ya ustedes saben, estamos dando vueltas aquí, día inaugural, para el opening day, todos ustedes, seguimos aquí, en el estadio Francisco Michelli, estamos haciendo, un video resumen, en el opening day, tengo aquí, a Bear, que es lo que él hace, que es lo que hace Bear, bueno, yo soy encargado de video, y analística, todo lo que tiene que ver, con la información de los jugadores, y en conjunto a los videos, eso es lo que básicamente, yo estoy haciendo. Ah, mira, eso es algo, muy importante, porque ayuda a hacer ajustes, a los jugadores, tanto a los lanzadores, como a los, a los, a los, a los bateadores, y, este es tu segundo año, con el equipo. Sí, exacto. Qué bien, excelente, y cómo te sientes aquí en la Romana? Bueno, en verdad, me siento muy contento, porque, en verdad, los todos, porque me dieron la oportunidad, de yo poder trabajar aquí, y en verdad, estar trabajando, para el equipo Limena, es verdad, una gran experiencia, que uno puede adquirir. Ya te has comido, tu tapao, aquí en la Romana, ya sabes lo que es, el tapao. No, todavía no me comió. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Pero sí, me recomendaron, el lugar de Chicabá, y me comió, unos sabosos. Ok, ok, ok. Bueno, pero yo sabía. estamos desde el terreno y me encuentro con una buena amiga aquí en mario garte estamos haciendo un resumen del opening day y esto va para youtube está algo así como medio rando y jesús sánchez ya está aquí y me dijo que está ready para jugarse pero es una buena noticia me dijo que aunque no vino temprano estaba entrenando en su casa pero que ya también está en el juego de interés cuadrado abriendo el juego y los boricuas que también están muy activos además contentos de que están aquí exacto tú conoces el viejito que está pintando y pregúntale qué tal es pintar la grama del corral este si es duro este no sé otro pero ese duro ese es duro mira lo hay tony martin y ser del escogido no es seguro tony martin la casa pintando el logo aquí de van reserva el banco de todos los dominicanos verdad bajado el hombre mire lo hay bueno señores son las cinco las cinco y y quince cinco y diez de la tarde aquí nos seguimos en el estado así con michelle y también con nosotros aquí no 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 bueno señores seguimos aquí estamos subiendo las escaleras y manejar este es el gimnasio este es el gimnasio del equipo y y y y y y ahí están los vehículos de los peloteros vamos a bajar ahora para que ustedes los conozcan todos los vehículos de los peloteros y veo BMW, veo ahí Infiniti, veo Ford, veo ahí vehículos de alta gama, vamos para allá ahora a verlo, estamos aquí afuera, este es el parqueo de los peloteros, aquí vemos todos los vehículos de los peloteros, vamos a ir diciendo más o menos, el modelo es una Ford, es una Ford, es un vehículo bien grande, aquí vemos una Lexus, es regano de verdad, gracias por la aclaración, ese es un Jeep, aquí vemos también Changán, Infiniti, BMW, Ford también, el lavador nunca falta para la lluvia, cuál Valdés, de Raúl Valdés, el último que llegó, de Luis Valdés, y de quién es esa la morada, la morada, sí, muy exótica esa la morada, la de Riva, la morada, sí, pero ahí, se la derriba, estamos evitando, tratando de que no salga la placa, pero este un mismo resumen del día inaugural, las cosas que se viven aquí, en el estadio, afuera, adentro, y todos los alrededores, mírenlo ahí, los vehículos de alta gama, de los peloteros, de los toros, ahí está, ese es muy exótica, si ustedes saben de quién es esa, pónganlo ahí en los comentarios, yo no sé de quién, pero está muy bonita, Dios se la bendiga, ahí ustedes ven, el pan ahí, buscándose con los vehículos, lavándolo, y vemos todos los vehículos de los peloteros, ¿De quién es esa Alejandro? Esa que es como media morada No, no sé Yo la he visto varias veces Yo la he visto varias veces No, vamos a preguntarle al lavador Vamos a ver para no estar concentrado ahí En su trabajo Esa es la de Seuli Matías Es como rosada o es morada ¿Cuál de las dos es? Mirenlo ahí, tienen hasta la firma Guau, está bonita Dios te la bendiga Seuli Matías ¿Cuánto pesa? Una libra ¿Y como cuánto cuáles esta torta? 150 30 años de mercado 30 años de mercado Entonces dice que el pelotero que se come esa torta Lanza 7 innings y da 2 honrones Acá, eso tiene 30 años de mercado Ah, pregúntala En el spray hay que hacer los mandados De los peloteros ¿Tú eres que lo vas a hacer el mandado de los peloteros? Sí ¿Qué mandado te ponen a hacer los peloteros? A comprarle la comida Huicapollo Refresgo Gator Y más nada Cangrejo Sí, cangrejo Pero más nada La propina es buena El corral de los toros se pica ¿En dólares? En dólares y en el dominicano En dólares y en el dominicano ¿No cogemos como vengan? ¿No cogemos como vengan? No cogemos Compre una vez un mexicano No dio mexicano O sea, si Diosbrega ha cambiado Diosbrega ha cambiado Diosbrega ha cambiado ¿Mil pesos mexicanos? Sí ¿Eso es de Obrega? Esto lo cambiamos para los toros A esto lo cambiamos para los toros Es del estrella lo cambiamos para los toros Ah, bueno, ahí está Entonces, tú vas a ir a San Pedro A buscarle cualquier cosa Hasta la capital Eso es Espre Míralo ahí Míralo en la marca Espre Siendo, siendo un punto Que haya cerca de comida Un palotero que tú le tengas mucho cariño Que te gusta siempre El Jumbo Día Mi papá El mejor Ya no le puede buscar un Pliny a Jumbo No, no, no Está ahí Fruta, fruta, fruta Es del patio Es del patio Conseguimos aquí una picaderita ¿Verdad Alejandro? Claro Para matar a los monchis Como dicen popularmente Así que Son las cinco y media de la tarde Precisamente Gente, seguimos viendo Parte de este día inaugurado Aquí en el estado de Chico Micheli Ya se están poniendo en órbita Aquí Las ventas Las concesiones Del estadio Está poniendo activo aquí Soy Rito Don Han Dime Carlito Está cogiendo sol ahí Aquí estamos señores ya A ley de horas Para el opening day Dímelo Carlito Bien, bien Aquí arrancando Ya Ahorita el sol Y tiramos para adelante Ahí, así es, así Un abrazo Estamos viendo aquí Este es un personaje Este Un personaje De aquí De lo que es Bien conocido Dime a ver Dime a ver Tranquilo Dejando a la hora cero O meté mano Ya Ahí está señores Seguimos viendo aquí Parte de este Resumen del día Inaugural Desde el estadio Francisco Micheli Señores Ustedes se preguntan Cómo a veces Se escucha tan claro El Hit Empire Miren ahí Ese es el micrófono El micrófono Del Hit Empire Porque está detrás De El receptor Que es Para escuchar O para ambientar La transmisión De televisión 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tipo de pintura es ahí, Tony? Es una pintura muy especial para grama, para que no la queme. ¿Cuánto tiempo dura esa pintura? Dura aproximadamente 5 o 6 días. Y si no, corta una grama dura 7 y 8. Ok, 7 o 8 días. Ahí está. Primero se hace el molde, ¿verdad? Sí. Si no, se hace el molde. También se puede hacer directo, dibujarlo directo en la grama. Ok. Este, como dice, el logo. Este logo no fue, fue directo, dibujado. Ahí está, señor. El logo hermoso del banco de reservas. Ahí está el hombre fajado. Le voy a poner mismo un video, o una foto, de cuando él hizo el logo de operación deportiva. El artista, Tony Marte. Gracias a Dios. Aquí estamos, haciendo el video resumen. Un video resumen del día inaugural. El más influyente de San Pedro de Macorís. El Insider, Manny. Dígame, Manny. Dígame, Manny. No te comprometes con mucha gente. Dime a ver, Maldito. Maldito, hermano, estás por aquí. Inicio de la temporada ya, activo. Gracias a ustedes por ser un gran apoyo. Maldito. ¿Qué es lo que? Ahí está. Activo. Con la única antesala que lleva todo. Antesala vamos para el play. Por ahí está mi gente. Son las 5 y 45 de la tarde. Estamos aquí desde las 2 de la tarde. Dando impresiones. Grabando. Viendo cómo es todo en el día inaugural. Y ustedes son parte importante también de todo lo que sea. Acaba de hacer su entrada. ¿Tú vas a ir a la comida? No, no, líder. No, no, nunca. Estamos haciendo... Estamos haciendo un resumen del día inaugural. Y estamos captando impresiones. Hemos entrevistado ya a más de 15 personalidades de aquí del estadio. Y usted no se podía quedar fuera, Raymond. Yo soy el 16. ¿Eh? No, eso es YouTube. Operación Deportiva. No, tú dijiste que haya entrevistado a 15. Yo soy el 16. Ah, claro, claro. ¿Cómo está el ánimo, Raymond, en este primer día? Siempre positivo. Una temporada más de nuestra pelota aquí. Sí. Esperando que los resultados sean positivos, satisfactorios. Sobre todo para el equipo de la casa, los dos. Y para el mejor sentido general, porque ha practicado disfruta a su manera. Exactamente. Así mismo, Raymond. Muchas gracias. Así es. Bueno, bien. Felicito, está haciendo buen trabajo. Ah, gracias, gracias, gracias. Es importante eso. Señores, miren esa camisita que llena está. Sí, sí. Hay 2XL para mí. ¿Eh? 2, 3X. Un cronista de larga data, Amos Tanglada. ¿Qué quiere decir cómo es el de larga data? De larga data. De larga data. De larga data. De larga data. ¿Eh? Amos, dígame, ¿cómo está? Bien. ¿Qué? 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 Sí, estamos haciendo un video resumen del día inaugural. Estamos aquí cartando. ¿Impresiones? Sí, impresiones. Ya hemos entrevistado a 16 figuras. No, 15 figuras y Raymond Tejeda. ¿Qué está por encima de todas las figuras? Ajá, que sí, ajá, que sí. Claro, claro. Nuestro inmortal, el único que tenemos en la crónica. Ajá, realmente, realmente. Ah, no, no, está Don Juan Bay. Ajá, mira a Carlos Bay también. Haciendo su entrada. Haciendo su entrada a Carlos Bay. Aquí todos somos toros. Pero amor, ¿cómo está salido? Carlos, creo que la derecha está dañada. Mira el tazán. Está dañado. ¿Cómo está la expectativa, amor? Muy buena, muy buena. Sí. Muy buena. Realmente hay un gran entusiasmo propio de todos los inicios, pero al margen de eso, yo creo que se ha hecho un gran trabajo. Grandes contrataciones, cambios, nuevas adquisiciones. Yo creo que el equipo, una vez más, sale dentro de los favoritos. Así es. Habrá que esperar en el tenedor de juego. Claro. Como dice Remo, todo se decide ahí jugando. Pero mientras tanto, el papel, el equipo está muy bueno. Exactamente. Este es el radar que se coloca debajo de... detrás del home. Ahí que se mide la velocidad. Es muy chico que lleva el radar. Y el maestro aquí terminó su labor. Por la neurona funcionada. Terminó su labor. Yo soy irritable. Y le dio hambre, ¿verdad? Mira, no, no. Y mira, para los ayudantes. Para los ayudantes. Pica pollo Rodríguez. Sí. El mejor sabor de la romana. Ahí está. Esa promoción es gratis. Sí, claro que sí. Lo hay, señores. Los pica pollo, los pica pollo. Pica pollo Rodríguez. Bueno, aquí estamos entrando en estos momentos. El control de la pizarra. Aquí tenemos a Diore. Tranquilo, activo, Marino. ¿Otra temporada más? Ya lo sabes. Con todo el pie, desde el principio. Para arriba, para encima. Así es. Mira, Alejandro Céter ahí. Sí, en la casa activo. Ahí está, dejando los controles. Lo que es la pantalla interna. Ajá. Junto a mi hermano y amigo, Franker y David. Que son parte del estado. Una bachatica ahí en el fondo, ¿verdad? Para ambientar. Excelente, excelente. Ahí está David, el máster en estadística. Ese es el anotador oficial del equipo. David, que anota el juego. Franker, el técnico de la pantalla, de la estadística. Y así vamos preparando todo el angrenaje de lo que puede estar pasando. El trabajo de nosotros es mantener al fanático actualizado. Y que puedan llevar el juego a sí mismo como yo lo está viendo. Excelente, excelente. A través de la pantalla interna. Excelente. Ahí está, señores. Son las 6 y 18. Ese es el supervisor de nosotros. Este. ¿Es el jefe de ustedes? No, no, estamos compañeros aquí. Ahora entramos aquí. Este es el palco control sonido. Tenemos buenos amigos también aquí. Mira, Marcelo. Dime, Marcelo. Sí. Tenemos a la bella y hermosa Dori Subiera. Dori, segundo año, Dori. Por supuesto, segundo año. Y deseando que ese sea el año nuestro. Exactamente, sí. Claro, el año del éxito, Toros Campeón 2024-2025. Ya te hemos afinado ya para arrancar hoy. Por supuesto. Excelente. Preparados. Mira aquí a Domingo. Domingo, feliz Navidad. Sí, feliz Navidad. Un honor estar aquí contigo. Y trabajando con Alidón. Sí. Porque producir. Claro que sí. Pero siempre queriendo que los Toros pasen, ¿verdad? Sí, porque en casa ellos tenemos más trabajo. Ah, claro. Trabajo, trabajar, producir. Ah, claro que sí. Ah, bienvenido. ¿Qué es la Bates Mall? Sí, estamos aquí dandole inicio. Este es el resumen de inicio de temporada aquí en el Estadio Francisco Amichel. ¿Cómo está la expectativa, Dori? ¿Cómo está la expectativa? Central Romana Corporation presenta el bateador de turno super. Estamos con las emociones a flor de piel, señores. Tienes expectativas increíbles. Yo también gran ojé ahí, ya que otro día dijiste. Por supuesto, aquí todos somos Toros, tú sabes. Vamos a tomar con la luna aquí de fondo, dándole la bienvenida al Bates Mall Otoño Invernal Dominicano. Guau, qué linda toma, qué linda toma los muchachos trabajando ahí, poniendo el play en tono para el día inaugural. El 16 de octubre del año 2020. Ahí vemos a los chicos del terreno trabajando, poniendo todas las cosas a tono para en unos cuatro minutos arrancar con este partido. Están moviendo, poniendo las líneas, las líneas de la parte izquierda. Chicos, el terreno se coloca a la cal, una línea delimitada, la cual fue la ayuda de delimitar el terreno de fuego. Este tema se va a vaciar. A medida que va a vaciar. Aquí vamos a ver, miren aquí, la unidad móvil. Tenemos a los muchachos de CERTERS aquí, los mejores del área. Y aquí es que se transmite en los partidos, mirenlo ahí. Unidad estática. Vamos a ver si podemos conversar un poquito con ellos. Esto no es fácil, señores. Un trabajo de eso. Ahí tengo alguno, ¿me escucha? Señores, toda la logística que conlleva transmitir un partido de béisbol. La unidad móvil. No es fácil, la gente lo ve sencillo. Pero miren todo el equipo técnico y todas las personas involucradas en llevarles a ustedes las incidencias de los partidos. ¿Franquilo? Todo bien, otro año más. Otro año más. ¿Esta es tu temporada número uno? Dos. ¿Y la tuya? Dos. Ah, pues todos somos de aquí, de dos y tres, ¿verdad que sí? Sí. Yo estoy llevándolo a la gente, aparte de esto. A veces pienso que piensan que esto es fácil. No, transmitimos un poco fácil. Pero no es complicado, es complicado. Cinco días trabajando, de la mañana hasta la noche. Cinco días. Wow. Todo bien fácil, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Ves? Ustedes pueden ver. Los muchachones se van a tirar sus juegos desde ahí. ¿Qué es lo que es? ¿Ustedes ven algo de ahí ustedes? Claro. Ustedes no ven nadie ahí. Vamos para Blitch. Ya. Nosotros nos dejan una obra de caridad. Nosotros vamos. Vamos para el juego que viene, el juego que viene. Vamos a esperar que vivimos. Está heavy, está heavy. Para Blitch, para Blitch. ¿Cuándo sea? Está bien, está bien. Eso viene. ¿Cuántos son ustedes? Vamos a ver. Uno, dos, tres. Siete. Siete. Está bien, está bien. Estamos detrás del estadio. Vamos a subir para ver. ¿Qué? Pero先abas el cable del ventarulfo. Miren, miren aquí la hermosa vista que hay. Desde aquí. se lleva la cámara de bola y strike aquí que se hace ese rejuego, ahí vemos parte del estadio Francisco Michelli excelentes condiciones hasta ahora mismo aquí deben haber algunos como algunos como algunos 40 pies de altura aquí vemos la cámara aquí vemos el operador el amigo José Luis Rosario que está aquí operando esta cámara, saludos José Luis ahí vemos desde aquí se hace la magia como dice aquí las pantallas la pantalla digital esto es una pantalla publicitaria se ven chiquita ya pero miren qué grandes son son bien grandes esta es la parte trasera del estadio la gente siempre dice que se puede añadir más asientos en los files y siempre cuestionan eso pero todo a su tiempo todo a su tiempo observa hermano ya sabemos que va a trabajar pero tú has visto un homerón que haya volado todo eso para acá en lo que yo tengo operando operando no por el centro no por el centro por allá se ha ido por aquí si el mismo este mismo la temporada pasada pasada Junior Lake le dio ahí justamente con el con la promoción liberal y de aquí entre el entre el el vicente es muy difícil muy difícil todos son entre railes y usted imagina que uno que le dedique para acá hay que jugar ese día hay que ver el número ese día hay que jugar ese día si yo estoy sorprendido con estas vistas no me quiero ir aquí pero tengo que ir allá a inauguración ya son las 7 y 2 minutos estamos haciendo un video resumen del opening day y estamos aquí desde las 2 de la tarde por ahí llevando las incidencias de todo como se organiza para el día inaugural mucha presión mucha expectativa pero eso normal siempre el día que se va a iniciar algo ustedes ven ahí esos son los fuegos artificiales cuando termine la inauguración ahí esos fuegos artificiales van a explotar verdad para celebrar la noche y ya tener en cuenta de que está iniciando el béisbol otoño-invernal así que ahí están los fuegos artificiales y y y y y y y y y De la base, Miguel Ángel, salón Cuarto, en el jardín de la derecha, ahora a la calle al norte Quinto, como primera base, Frank, su madre Cuarto, en la tercera base, Manuel Rivera Cuarto, como vantador designado, Kenis Barca Quinto, en el jardín de la derecha, yo tengo dos, no se me ha seguido, dame un minuto Te esperas que no te llevo Chacho, ahí Vamos activo, estamos activo El caramelo Tranquilo, tranquilo Oye, y ese camarógrafo de Santo Domingo Super deportivo Eso camarógrafo de Santo Domingo, mira Dardón está modo avión Ah, está modo avión Un protagüe Si, si, hola Un placer. María. Hola. ¡Olé! Todo bien hermano. Tranquilo, ¿cómo están los ánimos? Yo estoy viviendo muy buen ánimo este año y personalmente quiero agradecer al pueblo de la Romana y a la fanaticada taurina que se está dejando sentir hoy en este juego inaugural. Excelente. Esperamos que vengan a apoyar a su equipo, que van a entregar alma y corazón en el terreno de Sadio Michel. Dios mediante. Gracias. Esperamos. 30 millones de dólares. Fuego artificiales. Fuego artificiales. Fuego artificiales. Fuego artificiales. Puta. Nos son los para allá. Levante. Levanto la pelota, batazo profundo para reventa, la bola atrás. Atrás, la pelota. Chuca contra la pared Simon. Dobló de segunda para tercera. al tiro, el corredor safe, hay triple en el batazo, la fuerza está en los toros batazo de hit por el medio del terreno, aquí viene Simon con la primera para los toros la fuerza está en los toros Manuel, ese es un hate van reservas, el banco de todos los dominicanos aquí acumula puntos, utilizando tus tarjetas de débito y crédito van reservas, los dominicanos estamos hechos de béisbol ese jugador llegó seguro con Mexana, aquí viene a darlo todo bueno mi gente, ya son las 9 y 11 minutos de la noche ya el juego está en proceso 1 a 0, ganan los toros en la parte alta del quinto está aquí el área de transmisión por lo cual vamos a hablar bajito para no disargar a ninguno de los narradores del equipo de los toros aquí tenemos a Leigh Rochon su opinador de radio es de cumpleaños hoy ¿cuántos son negros? ¿cuántos son negros? 55 eso es verdad felicidades gracias, gracias 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 en lanzamiento aquí viene el batazo de Fly por la derecha reservas es la base El Consejo de México solicita la punta digital para hacer más facilidad a través de nuestra AMA. La decisión del plantazo de Rivas va a cambiar. ¡Chao! 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 ¡Gracias a los amigos que están siguiendo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Adentro! La cuarta milla de Ángeles, la primera. El grupo ha jugado con el tránsito de Tumbo Azul. El energía comercial. Un crédito para toda la vida. El energía comercial. Donde todos califican. Definitivamente, y lo dijimos desde el principio, y hace una consistencia con su zona. El hombre es un play, le gusta esos lanzamientos altos. ¡Chao! 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 La cabina de televisión. La grabadora. Pablo Mejía está hoy. Narrando este juego, este partido. Está Manuel de Jesús. Voz comercial. La voz que más vende en el extrema. Y también, nuestro amigo Melvin. ¡Melvin! ¡Saludable! ¡Saludable! Un chico de sentencia también. Don Guerrero Villar. Don Guerrero Villar. Con corredores en las esquinas. Amenaza oriental después de dos outs. Y Miguel Ángel Zanó es el bateador de turno. Esta Zanó, bateador de turno, presidente. Lleva de dos nada en el partido de esta noche. Una por cero está ganando el equipo de los toros. Parte alta de la quinta entrada. Hay dos outs. Estrellas en las esquinas. Aquí son las oficinas del equipo. Como pueden ver. Todavía son las nueve de la noche. Estas damas están todavía trabajando aquí. Sí, estamos aquí. Estamos activos. Esperan que vean el engranario. Y todas las personas que hay detrás. Es la última transmisión. Rudy. ¿Cómo está el mar? Tranquilo. Es el palco de las raíces. Y estamos dándole el recorrido a la gente aquí. En el estado de Brasil. Muy chévere. Vamos a tomar como todos. Estamos en el mercado. Vamos a ayudar a ver cómo está. Vamos 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 a ver cómo está. ¡Núñez! de Hitler entre el right center field viene una más para el equipo de las estrellas, Tapia está llegando a segunda con doble y a tercera tiene que quedarse Núñez aumentando ventaja a los visitantes en LIR comercial todos califican LIR comercial paleteros, carniceros, limpia botas coqueros guagueros, polleros, colmaderos enfermeras, doctores, ingenieros todos califican en LIR comercial. Bueno, una línea soberbia lo que ha soltado Rai y Tapia va a ser todo, por lo menos bueno, no, todavía no ha salido así es está buena la charla política señores, cosa que se ven aquí es que yo no te tengo que me conforme si te estamos confundidos no me hable de eso el retroceso que yo no estoy de acuerdo eso lo que yo no estoy de acuerdo y que llegó papá llegó papá papá mire del 2002 del 2002 fueron buenos años para ti pero del 2002 el 2004 lo peor de la historia aquí se habla de todo mi gente eso para que vean un poquito por el que yo lo voy a decir aquí en el palco de prensa ¿la esponeta no lo jodió? la esponeta no lo jodió 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 el banco se fue él es que él se tiró el sector empresarial mi gente 11 de la noche esta hora es la 11 la 11 y 2 11 y 2 de la noche miren estamos saliendo yo del play lamentablemente todos los perdió tres carreras por una el día inaugural son cosas que suelen suceder pero nada la temporada aún empieza le hemos llevado este resumen del día inaugural aquí en el estado Francisco Michelli y misión cumplida les voy a pedir a que se suscriban a nuestro canal Operación Deportiva también le den like a este video y lo compartan con sus demás amigos ahora vamos a terminar de editar el video para que la gente pueda tenerlo ahí y nada apenas empieza octubre así que acudan este fin de semana a este estadio Francisco Michelli a disfrutar del béisbol dominicano que empezó bastante interesante bastante bueno victoria para las águilas cibaeñas ante gigantes del cibao el escobido dejó en el terreno a los tígeres del isei como rol de junior ley y aquí en la romana 3 a 1